Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Reyes, soy trabajador de la Dirección de Protección Civil de aquí de la alcaldía de Tláhuac. Desde el día de ayer estuvimos por cerrar las oficinas por las condiciones en las que estábamos. De verdad que la alcaldesa se comprometió a hacer algunas situaciones de arreglos, pero nunca cumplió. Y cerramos el día de ayer por las mismas situaciones. Hoy, el día de hoy, se presentó el director Ricardo Jiménez, en el cual él me acusa directamente de que yo cerré, que dice que tiene fotos y tiene un video, en el cual que dice que yo fui el que cerré. La patrulla me detuvo y me lleva a norte al Ministerio Público de Tláhuac 2. Pero pues para que vean el tipo de represión que tiene el gobierno, en el sentido de que no nos pudimos manifestar. Así que pues estamos pendientes compañeros, les reitero, mi nombre es Luis Reyes Jiménez, mi número de plaza es 19 555 7 de la alcaldía de Tláhuac. Y me detuvieron por la situación de manifestarnos. Gracias.